Música Nuevamente es un gusto darles la más cordial bienvenida a este acto de entrega de la acreditación a la gestión institucional por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, OPAES, a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Enseguida escucharemos el mensaje del maestro Alejandro Miranda Ayala, director general de OPAES. Saludo de nueva cuenta y con mucho afecto a mi querido amigo el doctor Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a quien no solo felicito por el resultado obtenido durante este proceso de evaluación de la gestión institucional, sino porque su labor ha sido sobresaliente para, por ejemplo, impulsar una educación superior de excelencia, plural, inclusiva, incluyente, de formación de valores y clave para democratizar y construir una ciudadanía solidaria y participativa. Celebro que la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el ánimo de transparencia y de rendición de cuentas que caracteriza la gestión del rector González Plasencia, haya concluido con éxito la acreditación de la gestión institucional. Y celebro también que en esta casa de estudios se considere como estratégico y fundamental para la vida institucional, pues 46 años de existencia la constituyen como la principal y más renombrada casa de estudios de la entidad y uno de los más ambiciosos proyectos culturales y educativos del Estado. En consecuencia, importa mucho para el Estado y para el país que la Universidad Autónoma de Tlaxcala sea en todos los sentidos una institución emblemática y ejemplar. La merecidísima distinción que hoy les entregamos por cumplir con los más altos estándares de calidad es un logro fundamental que muy orgullosos deben todos presumir. El proceso híbrido e innovador se realizó con base en los criterios e indicadores que establece el marco de referencia de la gestión institucional de Copaes han sido voluntario, objetivo, justo, transparente, externo, ético, responsable, confiable, colegiado, integral, temporal y correspondiente con la realidad y con la diversidad institucional que existe en la educación superior. Este selecto grupo de evaluadores destacó aspectos relevantes como la ampliación de la matrícula, la ampliación de la matrícula, tema cardinal de la educación superior de hoy y del porvenir. Esto permite disminuir brechas en los grupos vulnerables y brindar igualdad en el acceso a la educación superior. Y por supuesto, por eso subrayo como un segundo logro, lograr que la apertura de los espacios se realice bajo el principio de la excelencia y por supuesto, algo que tiene que ver también con el porvenir, fortalecer la planta docente para la educación del futuro. No me resta más que felicitar al señor rector y a todos ustedes, las autoridades educativas, por este importante logro alcanzado. Estoy seguro de que las fortalezas de esta universidad permitirán responder a los desafíos que derivan de la Ley General de Educación Superior y del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación. Muchas gracias. Enseguida será la entrega de esta constancia de acreditación a la gestión institucional por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior Copaes a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Señor rector, señores autoridades, todos, amigos, queridos, todos, funcionarios, debería haber una copia de esto para cada uno de ustedes. Pero más o menos la piden, ¿por qué no? Que la doy el señor rector con todo mi afecto, mi admiración y el hecho responsable de haber trabajado para conseguir un papel que supone enorme trabajo para quienes lo hicieron, pero que supone más para los jóvenes que estudiarán ahora y después en esta Casa de Estudios. Es un papel con pasado, pero con mucho más futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.